Yo, 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 lo correcto presentan, presentan, Bumba, Bumba, cortesía de Zulu Radio Cada lunes de 8 a 10 por Zulu Radio, lo que tienes que escuchar es tu programa, Bumba Si buscas entretenimiento con música internacional y local solamente, Bumba Si te gusta el hip hop, Bumba, lo que tú quieres aquí está, Bumba Sintoniza 88.5 cada lunes de 8 a 10 por Zulu Radio, Bumba Buenas noches, esto es Bumba, 120 minutos de hip hop, no importa la ciudad, dinero o comunidad Zulu Radio TV punto com es el portal, misión promulgar cultura en general En tu casa donde sea, te pones la cabecilla, el que reconozca rap, que sintonice lo correcto Pa, 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 pa que dicen, información oficial con matices, interacción pa que tú participes 88.5 es el dial a las 9 pm, recuerda FM, y desde las 8 más temprano en internet Ubica tu Blackberry o PC, todos los lunes por Zulu Radio, Bumba, retumbando en tu barrio Cada semana como siempre diferente, con el contenido hip hop como le gusta a mi gente Tenemos las canciones nuevas del ambiente, así que todo el mundo atento Viene nuevo de paquete, de todas partes ubicamos MC's Acompáñanos a dar la vuelta el mundo en un vinil Vamos a complacerlos a él y a ella Corre, pide tu canción que venimos con ponme esa Tenemos videos como lo quieres tú, de la internet a tu TV, aterrizas a YouTube Con un buffet de rap local exquisito, estrenamos nuestra sección, el bombardeo masivo Para saber lo que se mueve en el medio artístico, también tenemos Bumba Info Si te gusta el hip hop, Bumba, solo tienes que escuchar Entra en sintonía, estamos en las redes controlando Si tuiteo, Bumba, tu repitea, Bumba Conéctate con nosotros vía internet De 8 a 10, cámaras en vivo y nos ves Entramos en transmisión todos los lunes Pide la canción que quieres que tú puedes Marquenlo, 809-537-6070 Y súmate a esta familia que la cultura representa Senta, 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 senta